Hoy nos visitan el Seminario Monarquía Parlamentar y Estado Democrático en España, Europa y América. José Pedro Pérez Yorca, padre de la Constitución, abogado y exministro. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quería pedirle que por favor valorase usted cómo va a afectar la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos al marco de las relaciones internacionales. Bueno, yo no puedo decir cómo va a afectar a todos. Estamos todos muy impactados por esta elección que no era la que se esperaba. Y lo que yo creo es que las instituciones europeas y las instituciones españolas pues tienen que prepararse para enfrentarse o afrontar esta nueva etapa con realismo, sin renunciar a los principios y pensando que detrás de Donald Trump sigue habiendo una democracia muy fuerte, muy vigorosa, que hasta ahora ha funcionado muy bien. Y bueno, pues eso es como el que se dedica a ser torero, ¿no? Pues tampoco puede elegir el toro que le toca. Ha tocado este toro, que es un miura, pues ya veremos lo que hacemos. Y en nuestro país, ¿cómo valora usted el papel que ha jugado el rey en estos diez meses de situación anómala? Hombre, yo creo que ha estado impecable, ¿no? Creo que ha sido una actuación impecable. Se ha ceñido a lo que tiene que enseñarse, que es al texto de la Constitución. Y ha dejado al protagonismo a las fuerzas políticas, actuando como cauce magistratura suprema más bien simbólica. Todo lo ha hecho muy bien. ¿Y qué hubiera pasado si ningún grupo político hubiese aceptado el encargo de presentarse a un debate de investidura? Pues yo prefiero no plantearme problemas que no se dan en la realidad. Desde hace mucho tiempo, no lo sé. Y ya, para terminar, cada vez que se habla de la monarquía, determinados grupos parlamentarios exigen la convocatoria de un referéndum sobre la forma del Estado. ¿Cree usted que se acabará celebrando? Pues, hombre, seríamos el único país, la única, hay muchas monarquías parlamentarias en Europa, aunque la fórmula ha salido de España, pero ha sido aceptada. Y yo creo que seríamos el único país europeo que se replantearía y se haría preguntas sobre cambiar una cosa que funciona bien. José Pedro Pérez Yorca, muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes.